Tengo cuarenta años y un día y mil canas en el pelo que me recuerdan lo inútil de la lucha contra el tiempo Tengo razones de sobra para seguir caminando Tengo cosas que olvidar y cosas para guardar en mi cápsula del tiempo y tengo quien me mantiene siempre los pies en el suelo Tengo sueños por vivir, tengo historias por contar y dos manos para componer canciones y para recorrer tu cuerpo Tengo mis rarezas y mis miedos, tres estrellas que me guían Tengo tres o cuatro amigos, te tengo a ti y a mi vida Tengo sueños por vivir, tengo historias por contar Tengo tres o cuatro amigos, te tengo a ti y a mi vida Tengo calles de mi infancia y otras que me recibieron Por todas ellas paseo construyendo la memoria Tengo retazos de vida que me dicen lo que soy Tengo mañana y a ti, tengo mañana y a ti, tengo mañana y ayer Pero me gusta pensar que aprovecho cada instante Y tengo quien me recuerda siempre, quien está de mi parte Tengo luchas por ganar, alguna habrá que perder Y recordar como son las estaciones Donde llevaré mis huesos y tengo mis rarezas y mis miedos Tengo tres o cuatro amigos, tres estrellas que me guían Tengo tres o cuatro amigos, te tengo a ti y a mi vida Tengo sueños por vivir, tengo historias por contar Tengo tres o cuatro amigos, te tengo a ti y a mi vida Tengo tres o cuatro amigos, te tengo a ti y a mi vida Tengo tres o cuatro amigos, te tengo a ti y a mi vida